Aquí está Johan que se va a dar una vuelta Cuida hija Una vuelta en la moto, a ver, ¿estás bien Johan? Camíname hombre Para, para mamá aquí Si paro Ya, a ver los guantes No, los guantes no ¿No? No, pero yo si Vale, pero papi si, espérate, espérate que monta papá, espérate Nene Hola No, no se ve ¿No se te ve? Agárrate papá fuerte, ¿vale? ¿Me oyes? No, no Venga ¿Te has olvidado mi vídeo? Sí, lo voy a decir Agárrate, Johan A ver, ¿qué tal? Uy, uy, uy Por ahí vienen Ya llegan No sé si se les puede ver ¿Nos ves, Ada? Vente, vente A ver la cara de Johan Hola Hola Uy Cuida, cuida Ada Espera campeón ¿Qué tal? Bien A ver ¿Qué tal, guapo? Hola, toca a mí Sí, le toca ¿Te ha gustado? Ah ¿Puedo, puedo probar otra vez? ¿Puedo probar otra vez? Ves después, ¿vale? Te voy a tu hermana Venga, pírate el casco A ver Espera, papá Pírtaselo tú A ver si puedes ¿No te ha dado miedo? No 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 Cuando ha arrancado, sí Cuando ha arrancado Ha ido un bache Y se ha ido para atrás Sí, se ha ido para atrás A ver, ahora Ahora el pelo Está traído para atrás, hija Ahí Yo quiero los guantes Sí Pues te los doy Espera, abrúchate Él le va a alejarse ahí No puedo Espera que te lo ¡Yohan, sal de ahí! A ver A ver Ada quiere los guantes ¡Nada! ¿No? Sí Venga Pero que no me grabo Sí, ¿cómo que no? A ver A ver, pero abrúchale Mira, abrúchale por aquí Gracias, papá Luchate por ahí Luchate bien, hija Así Que no te entre el aire Vale, mi chica A ver ¿Preparada? Sí Claro Venga Arriba Agárrate fuerte, Ada Sí Fuerte A ver, ¿cómo te agarras? Agárrate fuerte Que hay baches ahí ¡Fuerte! Para saludar a Ada ¿Para saludar a Ada? Sí Sí, yo Yo tengo este Venga, vamos a esperar que vengan Y acaban de llegar ¿Qué tal, Ada? ¡Fenomenal! ¿Sí? ¡Fuerte chulo! ¡Otra! ¡Me toca a mí! ¿Te ha gustado o qué? ¡Me toca a mí! ¿Qué? ¿Otra o qué hacemos? ¡No, otra! ¡Otra! ¡Me toca a mí! ¿Eh, papi? ¡Pues a Ada otra vez! ¡No, a Johan! ¡No, hombre! Que te la deete otra vez Y luego ya a Johan Y ya está Venga ¿Vale? Ya que estás montada con el casco Venga Tápate el casco ¿Qué va? Tápate Espera, espera Ya Agárrate, Ada No, macheto Venga Toma Uy, uy ¿Qué está? ¡Buba! ¡Buba! Se van para allá No sé si se les ve Mira, aquí tenemos La humanidad Roca Y ahí están Sin poder entrar Ninguno Lo que los ha comprado Está todo cerrado Estamos en los Narejos Murcia Hace un día De viento ¡Hola! Hace un día De viento Bastante fuerte Este sitio es bonito La Spadmira La playa Y ojalá en el coche Comiendo patatas ¿Qué haces con los dedos En la boca? ¡Eh, mozo! ¡Vas a parar el viento! ¡Gracias! ¡Gracias!